De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Terminamos en la mes de la resurrección Pero no terminamos nunca la resurrección del Señor Bendiciones, lluvia de amor Lluvia de las bendiciones del Señor De la maravilla que es su resurrección Así que llevamos Este mes maravilloso Que tiene que ser el cimiento Hermano, hermana querido El cimiento para toda nuestra vida Toda nuestra vida Que este amor, esta cruz Cuando yo la mire No como dicen hoy que terrible No, es la resurrección Es el amor Pasó por ahí para amarme Porque me ama Porque te ama Y venció la muerte Venció el mal Va a vencer esta cosa Que uno dice ¿Cuándo? El Señor sabe Vamos, vamos Sacando cositas buenas de todo Cosas positivas Dejémonos de quejarnos Como hemos dicho tanto Ah, nuestro querido Padre Que en paz descanse Que nuestra vida Era una quejanza Por cualquier cosa Que me duele el dedo Que hace calor Que hay una mosca Que no hay una mosca Que hay un zancú Que no hay un zancú Que es terrible Cuando no está el zancú Ni está la mosca Está la impaciencia Cuando no Siempre Andamos buscando algo De que quejar ¿Por qué no hacemos un cambio? Un cambio Busquemos algo para agradecer Algo para cantar Algo para estar feliz Y lo tenemos en el día El problema es que estamos ciegos Vamos con nuestro ímpetu De nosotros Que estamos acostumbrados Entonces espero que ya No sé todo esto Que hemos vivido Con esta resurrección Del Señor Que nos ha mostrado Todo Y ahora en este mes Es el mes Del Espíritu Santo ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a hacer Así como la promesa Que Jesús resucitaba Vencía la muerte ¿Y qué le dijo A los apóstoles Antes de ir? Les conviene No estén tristes Les conviene Que yo me vaya Porque va a venir El paráctito El consolador El que les va a entender La mente El que les va a fortalecer Y eso En este mes Así que este mes Todos los textos Del Espíritu Santo Todos los textos Que nos van a ir llevando A mejorar Vamos a ver Los dones Antes de Pentecostés Vamos a estar viendo Cada don Para que cuando venga El Espíritu Santo Ya sepamos Vamos a ver los frutos Este mes Espíritu Santo Y hoy día también Un día bien especial Porque es el día Tuyo y el día mío Sí El día del trabajador Y porque era Tuyo y mío Yo no hago nada Yo estoy acostada En una cama Claro Estás acostada En una cama Porque ya has trabajado Mucho Pero tu trabajo Es orar Tu trabajo Es ofrecer Esos sacrificios Que está ahí Para el bien De los demás Todos trabajamos En mano Hermano querido Unos De cuello y corbata Otros con un curso Otros con un sombrero Todos Y lo importante Lo importante Que ningún trabajo Es mejor que el otro Que ningún trabajo Es más digno Que el otro No Hermano Hermano querido Todos los trabajos Son dignos Tú dignificas Al trabajo Eres tú El amor Con que le pones Y la entrega Que tú le pones Aunque no te guste Pero es tu trabajo Y tenemos que amar Si no me gusta Mi trabajo Y tengo que hacerlo Doble Enojada Molesta Pero tengo que hacerlo Y por lo general No me va a salir bien Voy a andar Quieto Y voy a inquietar A los que están a mi lado Entonces ¿Qué tengo que hacer? Es mi trabajo Gracias Señor No me gusta No me gusta para nada Yo quisiera otro Pero este es el que tengo Lo empiezas a hacer Con amor Lo empiezas a hacer A ver lo positivo Que es Y te vas a dar cuenta Que al final Vas a amar a ese trabajo ¿Sí? Bien Y mira Decíamos que este mes Lo vamos a dedicar Al Espíritu Santo Y mira Esto que nos dice A todos los trabajadores Ah Tenemos que hacer Porque felicidades Y el que está Sin trabajo Hoy día Señor Aquí estoy Ayúdame Vamos a encontrarlo Y el que sea Tú lo dignificas Y mira lo que dice Lo primero El Espíritu Santo Es el silencioso Artista del mundo Es el silencioso Artista del mundo Calladito No está metiendo bulla Oye mira que estoy No Ahí está En la suavidad Está el Señor No en la tranquilidad No en el millón Paso moviéndose No Ahí no está el Señor El Señor está en la paz Por eso lo dijo El apóstol ¿Se acuerdan? La paz Este Con ustedes Y mira como termina Ese mismo Este mismo día Del primero de mayo Y dice Podemos hacer mucho bien Si somos capaces De descubrir Y estimular las cosas buenas Que hay a nuestro alrededor Nadie nos ha pedido Que gastemos la vida Mirando las sombras Sino que nos desvivamos Por alimentar la luz Ahí está Tenemos que ser capaces De descubrir Y estimular las cosas buenas Nuestro trabajo de hoy Nuestro trabajo de hoy Descubrir lo bueno Que hay en mí Mucho Pero lo más importante Descubre Lo que hay de bueno En el que está a tu lado En lo que están a tu alrededor Y vas a ver Que la vida Se va a cambiar Y vas a hacer Paz y amor Así que felicidades En el día del trabajo Hacer Que el trabajo Ámalo Quierelo Porque es tu trabajo Un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Veía el elegido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa Del Señor Que se cumpliera La promesa Del Señor Que con sus ojos Veía el elegido Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa Del Señor Si me voy 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 Que abra El Espíritu De Dios Dejando todo sin un saldo corriendo Ella nacida con el amor eterno Y se sentó a un costado detento A esperar que apareciera el Señor Ella sonviendo en los brazos de María Mientras José abrazaba su familia Su corazón saltó de gozo Al ver a Cristo prometido en Israel Si me amas, si me amas Ahora ya puedes descansar Y hasta aquí ya llegó Ya llegó el Salvador de la humanidad Simeón sonríe después de ver al niño Llegó a su casa y se durmió tranquilo Y muchos dicen que nunca vieron A un hombre tan feliz como aquel buen Simeón Simeón, si me amas Si me amas, si me amas Se acerca la gloria de Dios Simeón, si me amas Que hable el Espíritu de Dios Si me amas 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 Ahora ya puedes descansar Si me amas 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 Si me amas